¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bueno, esta vez les traigo algo de Star Wars. De esto me enteré gracias a un canal llamado Star Wars Theory, que está en inglés. Todo el crédito es de este canal, de haber notado esto. Sin embargo, quería ponerlo en la mesa en español. Como todos sabemos, en Star Wars el parentaje de Rey es muy misterio, es uno de los más grandes misterios. Muchas cosas apuntan a que sea la hija de Luke, pero hay otra teoría igual de fuerte y creo que igual de famosa entre los fans, que sea la hija de Obi-Wan Kenobi. Con el Let's Play que hicieron en el E3, la convención de videojuegos más grande del mundo, salió un poco del Battlefront 2, donde Rey va a ser uno de los personajes seleccionables. Y quería notar que en uno vemos a Rey con sus ropas de The Force Awakens, donde está con un lightsaber que dice, era el lightsaber de Anakin, luego de Luke, y ahora dice el lightsaber de Rey. Aquí abajo, como pueden ver. Y nada, es con el lightsaber que nos habíamos quedado. Pero cuando está con este vestuario, podemos ver que es un lightsaber diferente. Dice igual que es el lightsaber de Rey. Sin embargo, si lo comparamos con otros lightsabers antiguos, podemos ver que este lightsaber se parece mucho al de Obi-Wan Kenobi. Creo que esto apoya un poco a la teoría sobre que ella es hija de Obi-Wan Kenobi, tal vez en la película de The Last Jedi, Los últimos Jedi, o más adelante nos enteremos de quiénes son sus padres y resulte que es Obi-Wan. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que es factible? ¿Creen que sea simplemente un error, un glitch, un skin que no sea el lightsaber de nadie, que no sea representativo de nada? ¿O creen que nos estén dando pistas desde ahorita para armar el rompecabezas? Con un productor como J.J. Abraham, que le encantan esas cosas, no me sorprendería. Pero me gustaría saber su opinión. No olviden seguirme en Twitter y Facebook, porque pronto voy a hacer una rifa. Entonces ahí voy a andar dando los detalles. Y también díganme si les gustan las cosas de Star Wars, porque puedo bien hacer teorías de Star Wars, tanto como traducirles rápidamente y darles los libros, todo el canon y todo lo que necesitan saber para estar perfectamente bien preparados para cuando salgan los últimos Jedi. No olviden suscribirse, darme un generoso like y nos vemos en el próximo Conspiraciones Geek, aquí en My Coffee Time. Que la fuerza los acompañe.